Los saludo hermanas y hermanos, yo soy Arnold Dumar. En este video les muestro al ganador de una lectura de tabaco. Este sorteo y sus condiciones los puse en el video que les muestro en pantalla. Al cumplirse las condiciones indicadas, procedo a elegir por medio de una página de internet al ganador de la lectura, para que sea escogido por el azar. El ganador por favor comunicarse antes de una semana una vez publicado este video para concretar todo lo referente a la consulta, o dejarme en los comentarios alguna forma de contactarlo. Aconsejo que siempre vean mis videos de principio a fin, con total atención. Así tendrán toda la explicación y harán las cosas tal cual deben hacerse. Y además puede que en el video haya algún sorteo o que yo esté regalando alguna consulta. Y puedas ser el feliz ganador de una de ellas. Espero lo tengan en cuenta. Que siempre sean bendecidos. Yo soy Arnold Dumar.